Creo que te contaron algo que no es así Y por eso yo vengo para que no puedan, no puedan mentir Te dijeron es simple, vos tenés que elegir Elegir a la madre, la madre que es pobre y que puede morir Pero no te dijeron que no es la única solución Y por eso ayúdame a mí y que sea una voz Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir Yo los quiero a los dos, no los dejen morir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir Mira que raro es todo, ellos dicen amar Y cuidar a las madres, cuidar a las madres que quieren optar O este mundo está loco, o no tienen razón Desde cuando un problema se arregla con otro no es uno, son dos Pero no te dijeron que no es la única solución Y por eso ayúdame a mí y que sea una voz Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir